Aplausos 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 La esfera, la esfera que no toque, que no me ha fait sentir seguro. En una esfera, mi merece, que no me ha movido el solo, solo en el universo, sin aire, sin avión emocional, que no me ha movido, que no me ha movido, que no me ha movido. ¡Nos vemos al final! A creer que no hay dolor que todo sigue igual Es un ardos de perfectos y disimular Qué bonita es la felicidad Podía ser peor Fase favorita de despertar En un sentido de esta felicidad Que la felicidad Hasta que ella no queda nada más Que la felicidad de despertar 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 Porque ella no nos amamos como amábamos El trate como amábamos esta vida Es el pará Hace tiempo que amenaza con explosión Que un cariño que te dice esta sin realidad Como sólo dos palabras por el temporal Que la felicidad de despertar Los tífanos de todo y la vida Y la felicidad de despertar Es que ella no me merece la capacidad Y poner en marcha nada Que se reduce a Alvaración Que la felicidad de despertar Que la felicidad de despertar Que la felicidad de despertar No nos queda mal Que la felicidad de despertar Que la felicidad de despertar No son más palabras, palabras, no les detengo a los tíbalos, el corazón y la otra Viva, no lo soñan, la vida, no es mi 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 vida. La chica me va a quedar, que va a realizar hasta que ya no me lo puedo, hasta que ya no quiere nada, nada, nada. La paz, de los retos y los retos de la eternidad, que voluntarios puede decirme las circunstancias. Como en solo dos palabras pueden recordar los tímpanos que flore con mi novia. El temporal, el tiempo que amenaza por explorar, a buscar a la madre de cualquier cara a matar, porque ya la Dios se ha dado como amábamos, entonces como amábamos. Esa es mi amor, muy bien es el peor, muy bien es el peor, muy bien es el peor. Muy poder, muy poder Muy poder Muy poder zijn gardener Commería Muy poder Muchas gracias Bueno, eso es la Casa Azul, estamos felices Y menos de más de las cosas de la vida Muchas gracias